Ni yo ni mi hijo adentro, que ustedes saben cómo yo trabajo de noche, todo se perdió. Mis máquinas de bordar, mis máquinas industriales, la producción del colegio Andes, de ustedes, que ya la tenía lista. Había mandado hacerle sus cuellos nuevos, sus uniformes nuevos, todo. Había llegado todo de Santiago. Lo único que se va a salvar es la tela de las faldas, que todavía no llega. Espero poder salir de esta con la ayuda de ustedes. Lo único que le pido a mis clientes es que no se olviden de mí para poder levantarme y salir de esta. Se lo agradezco en el alma a todo lo que hacen por mí, por haber sido tan fiel y seguirme comprando a mí como creación españita.